TININININI Estamos en día de lluvia y son las no sé como las 9 y media y va el Chris y el Nacho sin paraguas bueno el Chris sí tiene paraguas pero el Nacho no pero no le comparte el paraguas porque solo se lo comparte al CEA oigan espérenme como ven las partículas de mi no llegan a sus oídos hay que botar el Nacho de Santiago lo va a ver nudo esto es muy triste imagínense que trato de hacer algo y no puedo tengo frío es la pitácora si tu nueva mano sigue creciendo tu mano puede generar así un mazo completo no calmo no hay poder sacar cartel del carro vamos a ver vamos a ver voy a tirar el número 10 de 3 iguales el Ante de Corazones el Ante de Corazones la va a tirar así de una parábola y la va a caer justo en las manos del rol no puedo grabar el rol porque es el tercero entonces a ver Cristian a ver Cristian Cristian pega el lagarta y tiene que pegarlo así a ver que fuera el mazo a ver tiras una de prueba no la va a ir para arriba a tu cara la va a ir para arriba para que colabore la va a ir en otra oja muy tradition la va a ir la palabra oja con efecto casi mira esa la va la va a ir Es una imagen muy triste de aquí Mira, mira con división, hacia afuera ¿Qué hago de verdad? Bueno, hermano, sí Bueno, está cero Viviendo la música Canta Sol, playa y el harina Vamos allá, casi escalón Mandriles, viendo a mandriles ¿Quién es más mandril? ¿El que mandrilea o el que vea los mandriles? ¡Oh! No grabé eso ¡Hartgut! Es el promo, el teacher Pero muévete, mono, muévete El carnet de chancho no es transparente ¿Qué? ¿Eso fue? No, no, ya viene Muere el delenco y suele la raja, bro Y ahí fue Mono, mono, ahí va Mira quién le saca ahí, chucha Ahora 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 Dale Dale, mon mono Dale Dale Se la juega Mua Jajaja Jajaja Hace rato Dale Estamos viendo Jajaja Dale, tira un par Noo Ah, ahí tira un poco pa'l lado El de negro Ahí, yo les enseño Tienes el seño Ahora Ahí va Dale, dale, déjame mirar Yo cachi, yo soy el pro aquí Yo soy el pro aquí Mira, la vaquinona Mira, ahí voy Ahí va, se está preparando Se está preparando Cacha, usted lo voy a poner en el paso Ahí va, ahí va, ahí va El puto amo Cacha, cacha, cacha Puta, le estás dando cosas we Toma Mira Ooooo Casi Dale, dale, dale Ahora sí, ahora sí Ahora es cuarto Ahora es cuarto Cabrón Estamos en clase ¿Cuál es el tema más exacto? ¿Cuál es el tema más exacto? Que tenga ganado para allá No puedo graficarlo No sé cómo va a ser esta hueá ¿Ya? El Cristian Le dejó al Nacho que graficara algo Y uno es al grado Y lo que yo tenía que decir ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo no es al grado ¿Cierto? Yo tenía que decir La gente tiene ganado ¿Ya? ¿Ya? No, está bien la 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 insesgados ¿qué pasa? ¿de acuerdo, ¿no? ¿cuánto un estimado y encercado? ¿cuánto un estimado y encercado? insesgado ¿para la función, qué versión? no sé insi ¿que? desmy perdóname cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven con... No, no, no No la cargáis, sin batería Sol mayor Brillas para todo Y a la vez Vas dejando seco sin querer Atención Paseo escrito en fotos De uno a diez Lo pasamos bomba nuclear Destruimos la embajada Y tomamos un rey